La tabla de distribución de frecuencias Esta frecuencia, que se llama frecuencia absoluta, una fi minúscula, de ella vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada, o sea, fi. ¿Y cómo la vamos a calcular? Muy fácil. Este 21 lo ponemos ahí. Y ahora hacemos la suma en forma cruzada. De esa manera. 21 más 50, 71. 71 más 110, 181. 181 más 241, 422. 422 más 423, 845. 845 más 457, 1302. 1302 más 275, 1577. 177. 1577 más 134, 1711. 1711 más 66, 1777. Y 1777 más 23 corresponden a 1800. ¿Ya? Y ahí están los 800 alumnos, que también lo podemos escribir acá, que es el total de la frecuencia absoluta, que es 1800. ¿Ya? Ahora, para la mediana. Uno. Para la mediana. Para obtener la ubicación de ella, o la posición, lo determinamos de la forma n medios. n medios es 1800 dividido por 2. Y esto corresponde a 900. ¿Ya? Esa es la posición. Ahora, este valor lo tenemos que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces decimos, aquí no está, aquí no está, aquí no está, aquí no está, aquí tampoco, aquí tampoco, porque es 845, pero aquí sí, en el 1302. Entonces, como sabemos que ahí está ubicado, en el interior está ubicado el 900, miramos para el lado. La mediana entonces se encuentra entre 15 y 17. Entonces, la mediana está entre 15 y 17. Aquí está ubicada la mediana. ¿Ya? En esa ubicación. 15 y 17. Lo podemos escribir así, 15 y 17. Y me parece que está correcto. Por lo tanto, esta es verdadera. ¿Ya? Veamos para la moda. Moda. La moda es la frecuencia absoluta más alta. Entonces vamos a decir F. Busquemos la frecuencia absoluta más alta. La frecuencia absoluta más alta me parece que es 457. Y está ubicado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, F6 es 457. Esa es la frecuencia de la moda. ¿Ya? Pero ahora la moda corresponde a entre 15 y 17. Ahí se encuentra la moda. ¿Ya? Entonces la moda está entre 15 y 17. Se ubica entonces entre 15 y 17. ¿Y qué me dice aquí? 12, 14. Por lo tanto, podemos decir esto es falso. No corresponde. La número 3. Entonces, la frecuencia relativa del intervalo 18-20. ¿Ya? Vamos a calcular la frecuencia relativa de 18-20. Me dice que es 11-72. ¿Ya? Veamos cómo obtenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de 18-20. Vamos a tomar el 275, que es ese valor de la frecuencia absoluta. Y lo vamos a dividir por el total, que es 1800. Ya podríamos simplificar. Ahora, simplifiquemos, dividimos por 5, corresponde a 55. Y si aquí dividimos por 5, corresponde a 360. Volvemos a dividir por 5, corresponde a 11. Y aquí se simplifica y corresponde a 72. Por lo tanto, mi resultado es 11-72. Ahí tengo la frecuencia relativa del intervalo 18-20. Y me parece que está correcta porque es 11-72. Por lo tanto, esto está correcto. Alternativas correctas, 1 y 3. Respuesta es la C. Respuesta es la C.